Bueno, muchas gracias a este prestigioso canal por la colaboración con su micrófono. Bueno, lo que se conversó en un principio en la reunión fue con respecto a las personas que estaban de forma regular e irregular. Lo que se conversó allí es que las personas que estaban irregulares, que es prácticamente el 90% de los venezolanos que se encuentran acá en El Rosal, que se tenían que acercar hasta Bogotá para formalizar su estadía acá. No se llegó a ningún acuerdo de las personas que estaban de forma irregular, de un permiso temporal de la estadía para colaborarle con la cuestión del trabajo, para ayudarlos con la cuestión de la salud. Creo que se debe convocar una nueva reunión donde deben asistir políticos, tanto la alcaldía como la gobernación, legisladores, para que nosotros podamos hacer ese llamado al Congreso para que nos colaboren en la cuestión de que los compañeros que estén acá de la forma irregular, para que los ayuden en esa materia. Lo otro que les quiero plantear es con respecto a lo, por lo menos yo estoy acá en forma legal, tengo mi PEP, mi permiso especial de permanencia, y ha ocurrido casos donde no se nos ha prestado la salud, cuando esos son uno de los principios fundamentales de los derechos humanos a nivel mundial, sea por la OEA o sea por la ONU. ¿Estuvo de acuerdo con lo que les planteó la persona encargada de inmigración? En un principio no, porque él lo que hace es la recomendación que asistamos allá hasta Bogotá, pero no nos dan ninguna solución, y como ha ocurrido en muchos casos, que compañeros que están de forma irregular acá se acercan allá y no les solucionan nada. ¿Actualmente está empleado en el municipio? Sí, yo tengo 11 meses acá y estoy empleado, pero no gozo de ninguno de los beneficios, llámese liquidación ni seguro social. ¿Qué le pide usted a la alcaldía o a las personas encargadas de velar por la seguridad, por la salud y por el servicio a empleo de los venezolanos? Que tomen un censo, tomen un censo de todos los venezolanos que están acá de forma regular e irregular, ¿verdad? Y que les colaboren por lo menos con el trabajo, ¿verdad? Ese es el llamado que le hago. El otro llamado que le hago es a la comunidad, que por favor dejen la xenofobia que tienen con los venezolanos, ¿verdad? Que habemos venezolanos buenos y habemos venezolanos malos, como cualquier país, como cualquier emigrante que habemos. Le hago un llamado también a mis compañeros venezolanos, a todos los compañeros que por favor se porten bien acá y agradecido al pueblo de Colombia y al gobierno por recibirnos, pero que por favor nos presten la ayuda necesaria en cuestión de educación, en cuestión de trabajo y en salud. Esos son los principios fundamentales. ¿Ha sentido discriminación por parte de los habitantes del municipio? En un principio sí, en un principio así cuando me recuerdo que yo tenía un mes acá, salimos, andamos por acá por el parque paseando y nos empezaron a insultar unos colombianos junto con unas señoras colombianas, nos empezaron a insultar, venezolanos no sé qué, venezolanos no sé qué, insultos y groserías verbalmente. Le hago un llamado que por favor respeten para que lo respeten, ¿verdad? Porque nosotros somos, así como habemos personas buenas, hay personas malas y somos unas personas que venimos para acá a trabajar honradamente, honradamente, ¿verdad?